Mi corazón no es un juguete que puedas usar y tirar, no, no Late, tal, late tan fuerte que me hace perder el control Si quieres juego yo juego, si quieres todo te lo entrego Con una condición Si juegas conmigo, que sea en mi cama Yo seré tu de abrigo hasta por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas Mi angelito sin alas, échame a volar Échame a volar, reja, no me dejes caer Échame a volar, que tus brazos sean mi red Échame a volar, estar a tu lado es lo más bonito que has sentido Nunca mi corazón, si yo te necesito aquí Yo sé que tú eres pa' mí Para mí tú eres mi amor infinito, baby, yo te necesito Todo lo que quieras, yo soy tuyo andelito Sabes que yo a ti te excito Nadie como tú lo hago yo No, 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 no Si juegas conmigo, que sea en mi cama Yo seré tu de abrigo hasta por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas Mi angelito sin alas Échame a volar Échame a volar No me dejes caer Échame a volar Que tus brazos sean mi red Échame a volar Estar a tu lado es lo más bonito Que has sentido nunca mi corazón Yo te necesito aquí Yo sé que tú eres pa' mí Pa' mí, yo no sé si te dije Todo lo que siento por mí Pero sé que estoy loco por verte Yo no puedo vivir sin ti Tú mi Julieta Yo tu Romeo Como en el cuento Yo tanto te quiero Mi corazón No es un juguete que puedas usar Y tirarlo un gol La teta en la teta fuerte Que me hace perder el control Si quieres juego, yo juego Si quieres todo, te lo entrego Con una condición Si juegas conmigo Que sea en mi cama Yo seré tu diablo Hasta por la mañana Tú me tienes ganas Yo te tengo ganas Mi angelito sin alas Échame a volar Échame a volar Esta no me dejes caer Échame a volar Que tus brazos sean mi red Échame a volar Estar a tu lado es lo más bonito Que has sentido Que has sentido No me dejes caer en mi corazón Sí Yo te necesito aquí Yo sé que tú eres pa' mí Ey mami Ey mami Mi angelito Tú sabes que yo soy el único Que te hace volar DCS A los BCN Music Hit Factory Tú sabes que yo estaba preparado para esto Así, 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 así Contidos Así, así, así Así, así, así Contidos Así, así, así Así, así, así Contidos Así, así, así Gracias por ver el video